Los que donaron, sí que lo tienen, pero vamos, que es también, vale. A ver, puede ser que te haya tocado o a mí, o a ti, o a un tercero, al Willis. Pero a mí no, al Willis, tú. ¿Alguien más te salió? No sé dónde estás. En medio de la partida no encuentres. Yo he jugado muchísimas partidas sin mapas porque no he encontrado. O sea, hombre, hay un sitio donde hay mapas infinitos, pero... Sí, yo tengo las llaves, donde el letrero, donde el mapa grande, que es un letrero con el mapa grande. Sí, sí. Vale, tengo las llaves del coche. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué cojones? Estoy oyendo a un tío moribundo. ¿Y yo? Y estoy solo. Y estoy solo en la casa, tú. ¿Y yo? What the fuck? Guau, hasta petardos tengo ya. Hostia, ha venido uno que le está persiguiendo Jason a mi casa, tío. O sea, que estoy más muerto... No había más casas donde podía ir. No, que ha tenido que meterse en la mía. Me cago en la puta. Desgraciado de mierda. Ah, mía, es el que me ha salvado la vida antes. ¿Qué me... No, ya tengo... Me tira... Me tira la cosa. Quédate todo el bate, quédate todo el bate. Sí, no la quiero. Tengo la gasolina. Vale, yo tengo las llaves, pero... He pesado es con la linterna. Venga, va, te intercambio. ¿Qué has pesado? Quiere el hacha. ¿En qué coche estás tú? En el de la izquierda, pero no estoy en el coche yo. Yo estoy en el de arriba. En el de dos. No, pero hay que ir a hacer el de cuatro. Mira, pero es que no tengo más. Voy a entrar a esta casa. A ver si lo encuentro. El Jason está en el hotel, en la casa grande. Mira, voy a llamar a Tommy Harvey. Que entra en la casa. Tengo el presentimiento de que va a venir Jason aquí. Está en el hotel, de momento. Es que estoy justico en la casa, de al lado del coche. Estoy viendo que va a venir. Me va a pillar. Pero te acabo de decir que estaba por la zona del hotel. Hombre, tarde o temprano seguramente vaya al otro coche. De momento ha ido a este. No encuentro nada. En estas casas, como no, ya había mirado, pero bueno. Voy a entrar a esta casa. Tío, pero tiene que haber mapa por aquí. Es imposible que haya entrado. ¿Te puedes creer que el tío que ha venido a mi casa antes en verdad no lo estaba persiguiendo, Jason? Pero que solo ha venido para intercambiarme el hacha por el bate de béisbol. O sea, no sé por qué que era el hacha porque en verdad es mejor el bate. Pero bueno, sabrá. Se lo he intercambiado al final, por pesado. Estoy en la misma casa donde tú encontraste la cinta. Oh, navaja. ¿De yo qué? Encontraste la cinta. ¿La cinta? Ah, pero ya, sí, bueno, pero yo qué sé. Sí, es el mismo mapa. Ya no me acuerdo en qué casa fue, ¿sabes? El mapa creo que sí que es el mismo, pero... Sí, ya no me acuerdo. Tengo que mirar en el directo, a ver. Está en el hotel aún, eh. Hostia, una raqueta. Nunca la había visto. Esto se tendría que poder coger como arma, tío. Nunca has visto las raquetas que están por ahí colgadas y por ahí. Eh, en este juego no. ¿No? Yo sí. La primera vez que veo una, pero estaría chulo cogerla como arma, digo. Ya. Cuando termine esta partida, me desmuele. Yo seguramente haga otra más, pero también me iré dentro de poco ya. A ver. Es que en el hotel está Jason y está el coche de cuatro. Se ha cargado a tres. ¿Pasa un tío? ¿Eh? Hostia. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Estoy todos juntitos de él y podéis hacerle la vida. Me han atraído a Jason. Digo, estáis todos juntos. Podéis hacerle la vida imposible a Jason, pero no sé. Pero es que llevo la gasolina. Yo no voy a hacer mucho. Ya, pero no han puesto ni la batería ni nada. O sea que... Igualmente no... Tengo que coger un arma porque está aquí. ¡Hola! Es que apareció. Estaba yo tranquilo. Hasta luego. Yo ahora estoy en el otro coche. Yo voy para el coche. Pero no hay batería. Yo tengo las llaves, pero si no hay batería no... Por estas clases, ¿sabes? Ya, pero... Obría ha ido, pero está Jason ahí, ¿sabes? Yo me he escapado. Voy para el coche. Pues yo no sé si voy a llegar con vida. A través de los bosques. Me está siguiendo un tío que creo que le persigue a Jason. Efectivamente. Y ha utilizado el shift. Pero si estáis ahí los tres. Yo no, yo estoy en el coche. Bueno, sí. Pero es que... Está Jason aquí. No tengo el coche. Estáis en las mismas casas prácticamente. Por eso lo digo. Que te quede con ellos mientras yo pongo la gasolina, ¿vale? Que te quede con ellos. Mientras... Pongo la gasolina, ¿vale? Ah, pero faltará la batería. Ya, pero... Tengo que poner la gasolina para poder coger un arma y defenderme. A ver, no falle. Ya he fallado. ¿Para qué habré dicho nada? ¿Se acaba? Está bien, bien, mal. Porque ha cogido a uno. Sí, sí. Quedamos cinco. Vale, voy a ver si coge un arma. Arma. Bueno, pues cojo esto del juego. Que no me va a sentir... Están yendo para el coche. Solo te digo eso. Ya. ¡Qué lista! No sé qué hacer. Me he quedado sin nada. Tenía dos strikes y los he gastado. Uno con curar a otro tío. Y otro ahora mismo a mí. Vale, Jason no se da cuenta de que estoy aquí. Se está yendo por aquí. Todas estas casas están registradas, ¿no? Yo estoy en el hotel. Voy a poner la radio. Pues yo estoy en una casa y Jason está yendo dirección para allá, precisamente, porque está persiguiendo a uno, o sea que... Está yendo a tu casa... No. Y el puto Tommy Harvest, tío, que está trayendo el Jason para mí. Muy tonto. Yo estoy en el campamento de prueba. Ahora veré cuando me desconecte. Sigue buscando, sí, eso. Porque ahora mismo estaba con Jarvis. Ya, ya, pues no. Es que están todas las casas de aquí... Están todas loteadas, ya. Sí, no sé. Yo he ido yendo para ahí, pero al ver que venía el otro corriendo a tope, pues... No, me he ido para el otro lado, por donde he venido. Viene, joder, que asquito. He tenido que saltar rompiendo la ventana y no tengo más spray. Está todo muerto, ¿no? Tengo una tubería. No, no, lo han estuneado justo cuando me iba... Cuando iba a romper la puerta. A ver si... Vengo a la casa donde está Tommy Harvest. Tommy. Te van a matar. Nos hemos juntado tres. Sí, 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 estoy seguido. Bueno, yo estoy muerto. Qué pena. Joder. Es que se va a tener transportado junto aquí y... Qué asquito. Me ha respondido al comentario. Voy a observar. Está con el Tommy Harvest. Pero, ¿qué está arriba o abajo? Mija... Es que no sé. No sé, no puedo ver el mapa. No, ya, pero ¿qué está? ¿Dónde, para el coche o para abajo donde el agua? ¿Está con otro o está él solo? Estaba con otro, pero el que estaba con él se ha ido quitando ahora mismo. No, están los dos en la misma casa. Entonces están aquí, ¿no? Se lo acaba de cargar. Ah, no. Casi se lo carga, pero... Es que no sé si estoy yendo para Jason o al revés. El... El Tommy Harvest se acaba de esconder en... Debajo de una cama. Entonces es... El que está ahí, vale. Es que es para lo de... Escaparme con la poli. Otra vez el ruido, tío. No sé por qué. Se acaba de cargar a uno. Y ya, ya. No, yo creo que nos va a matar a todos, pero... No sé. La policía viene en un minuto, casi. Ya. Ya. Y se tropezó sola. Está contigo, eh. No está con ninguno de los otros. ¿De verdad? ¿Conmigo? ¿Por qué? Si estaba con los demás. ¿Qué le joden? Aquí hay un topo, pero vamos. Creo que el topo es el... El... Ivangra... Go un 3D. Guay, no importa. Fantástico. Al Ivangra 6D no ha ido nunca por él. Ah, que se ha tuneado en la puerta. Y diciendo... ¿Por qué no puedo pasar? Tío, es que no estaba haciendo ruido y... 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 Y viene a por mí. Teniendo... Pues porque se lo han dicho. Sí, eso no estaba haciendo ruido. Además, justo se ha teletransportado al lado tuyo. Ya ves. Guay, está al otro lado la poli. No, por esta mina no llego, tío. Ah, me ha matado. Queda ahí... No. Se ha cagado. Se va. Se va. No, no se va. Pues si se ha pasado de mí como a la mierda. Uno se ha escapado. Ah, ya, claro. Eh... Está el Tomijari. Ya, y eso que... Te hago limpiar un buen galazo y yo te cuento. Pero que no me da para llegar a la policía. Porque te cubra el Tomijari. Mira, se ha quedado con él. Corre. Bueno, se ha quedado con él. Viene a por mí. O sea... No, no. Si me va a matar. Ya no tengo más estamina. Mira. Hombre, yo creo que me va a acabar matando. Pero... Está... Está pasando. O sea... ¿Qué pasa? ¿Por qué no me coge? Te voy a olvidar decirte que yo también tengo un canal. Pues toma. Corre. Ya, bueno, corre. Si es que no tengo estamina. Pero... Ya está. Ya me he escapado. Tenía ahí a la policía. Uh. Para tomar. Él le daba al cuadrado para curarme tú y creo que se me estaba curando. Pero es que me podría haber matado y al Harviss también. Yo que sé qué coño ha hecho. No es malo. A ver, ¿tú tienes un canal? Sí. Hombre, no sé si me habré suscrito porque yo me suscribo siempre... A los que se suscriben a mí, pero no sé.